No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo, porque siento que yo Alguna vez me perdí, y hoy que me levanté Puedo decir que volví, porque siento que yo Alguna vez me perdí, y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, a paro con estilo Muy claro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado, porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla bla bla, pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman, si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen, si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien, que saben que no Que no va conmigo, porque siento que yo Alguna vez me perdí, y hoy que me levanté Puedo decir que volví, porque siento que yo Alguna vez me perdí, y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones, si o menos, te voy a dar explicaciones Y con dos canciones, hice que todos me mencionen Dios, man, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes Que tú se quitó, de nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran, a mí deben darme cariño